Hola, yo soy Trash y bienvenidos a otro video de noticias de Dishmoncho. Esta es la segunda vez que grabo este video, de hecho casi lo subo hoy a la mañana, y es la segunda vez que lo grabo porque primero que nada me había olvidado de hablar de algo, y en segundo lugar el video estaba enfocado en agarrar y putear muy duramente a DMO, más concretamente hablando a Moob Games, que es la compañía que lo administra, por cierta cagada que se mandó, más o menos lo enmiendaron, faltaría que enmienden una cosa, así que ya no tiene sentido, además salieron justo noticias hoy de DMO, y fue como que, bueno, ok, agarré el video, lo borré, hagámoslos de vuelta, y acá estamos, así que empecemos. En primer lugar salió un nuevo trailer de Digimon Encounters con, bueno, personas así en la vida real, CGI, está bastante bonito, incluye waifus y demás, lo que no estuvo bonito es el clipbite que hicieron en algunas páginas diciendo que era el nuevo Digimon Go, o algo por el estilo, por el simple hecho de tener un trailer con CGI. A ver, seamos realistas, yo también lo hubiera hecho, pero ya está muy visto, así que, na-na-y. El señor Ryuda Moncho y toda su línea evolutiva fue incluido en Digimon Linku. A mí particularmente no me interesa mucho porque no es de mis Digimon favoritos en cuanto a estética y todo eso, pero entre más variedad, mejor. Por no olvidar de que ya estaba en Hacker's Memory, así que no es como que sea una novedad. Y hablando de Digimon Historia de Detectives Hackeando Memorias, o Memorias Hackeadas, de acuerdo, eso fue muy cringe, lo lamento, discúlpenme. Según un informe de ventas, ha sido el juego más vendido de 2018, de PlayStation Vita. Y ahí es cuando el sueño murió, bueno, era imposible que fuera PlayStation 4. Y sería aún más bonito si la PlayStation Vita no fuera una consola totalmente muerta y hecha verga. Pero, bueno, podemos decir que Digimon de lo nicho es lo mejor, o al menos lo más popular en ese entorno. Aunque, de vuelta, no es un gran logro si recordás que la Vita no saca un carajo de títulos y todo eso. Pero bien, sigue siendo una buena noticia. Dentro de su entorno de cosas negativas, pero buena. Esta noticia me la olvidé en el video anterior, pero en el Digimon Reference Book se agregaron 4 Digimon nuevos. Realmente, dejando de lado a Shownmon versión King, los demás no son muy destacables sus perfiles porque son bastante escuetos. Y supuestamente es el Greymon Blue, si se llama Greymon Blue, no Greymon Black, es el Greymon original. Bueno, técnicamente hablando no, pero en el perfil dice que así se ve Greymon cuando es salvaje. Y es como, ok, y esto implica que es el original, que no, no sé, pero nada, Digimon y su racismo, digo, digo, y sus superespecies. Y ahora sí, vamos con DMO. En primer lugar, como vieron en la miniatura, se agregó básicamente toda la línea evolutiva de Gilmon X en el servidor coreano. También se agregó la nueva Dungeon de las Bestias Sagradas, según tengo entendido, lo lamento, no sé coreano. Pero bueno, esas serían las noticias más relevantes en cuanto a ese servidor. La verdad que los modelados están de puta madre. Y bueno, DMO es el primer videojuego, de acuerdo, el primer videojuego de Digimon que tiene, dejando de lado a Dukemon X, que se está en otros juegos, a la demás línea evolutiva. Y de vuelta, esos modelados están de puta madre. El problema es que hacen ver del asco a los modelados viejos y, en serio, el juego necesita hacer un reward gráfico inmediatamente. Ahora, lo otro de lo que quería hablar y el motivo por el cual reíste este video. El servidor global sacó un evento que es de puta madre y que se puede aprovechar para subir a nivel como unos hijos de puta. A ver, los grandes genios de Moob Games habían puesto el evento porque te podías acceder a un mapa especial a ciertos horarios y lo pusieron con los horarios de Corea del Sur. ¿Qué quiere decir esto? Que todos de este lado del charco teníamos que estar despiertos a la madrugada, como a las 2 de la mañana, a 7 de la mañana, a 5 de la mañana, por esas horas, para poder acceder al puto mapa. Y era como... ¿Niga? ¿Qué? ¿Nani? ¿Disculpa? Aparte, habían hecho un montón de errores con el tema de que no consideraron que hubiera mucha gente. Cuando, a raíz de todo este evento que metieron, hay actualmente más de mil personas jugando el juego, como 1200 personas. Teniendo en cuenta que la población normal de DMO ronda entre las 600 y 700. Es como que un aumento de casi el doble de población. O el doble en algunos casos. Y es como... ¡Su puta madre! El problema con este mapa es que tiene un cap de leveleo y solamente se puede subir hasta el nivel 80. En el servidor coreano se puede subir hasta el nivel 99. Y el evento pierde el sentido en parte si no podés subir hasta el nivel 99 en este mapa. Porque este mapa está diseñado para que en una hora y media, con una party, puedas subir a un Digimon de nivel 1. Ojo, de nivel 1 a nivel 99. Básicamente es jodidamente épico y genial el evento. Además, incluyeron un montón de cosas interesantes y demás. El problema es que si no se puede subir al nivel 99, no tiene chiste. Y la pregunta es, ¿por qué poner el cap de leveleo? Le habíamos mandado un mensaje a WebGames en inglés para romperle las pelotas. Pero ya no tiene mucho sentido que digamos. Quizás le... No, no vamos a mandar otro mensaje, pero se lo pongo acá en pantalla. Y les dejo el link en la descripción por si quieren agarrar y acotar algo. O si quieren ponerles algo del estilo. Porque, de vuelta, sí, corrigieron varias cosas. Varias cosas en las cuales la habían cagado. Mañana va a haber un mantenimiento. Pero... Espero que quiten el cap de leveleo. Porque si no, es una verga. Sin más que decir. Y esas son todas las noticias actuales que hay de Dizzy Boncho. Como siempre, si quieren apoyar este video de manera totalmente optativa. Pueden dejar un like o compartirlo. Y no se olviden de agarrar y dejar sus hermosas opiniones abajo en la caja de los comentarios. Y sí, las fuentes están en la descripción. Antes de concluir, una cosa referente al canal. Y el motivo por el cual nos habían estado subiendo muchos videos en los últimos días. Es que, literalmente, tuvimos acá en nuestro país una alerta naranja. Para el que no sepa qué es una alerta naranja. Es que hay temperaturas de casi 40 grados. Con una sensación térmica de 50 y pico. Casi, casi, de vuelta, de casi 50 grados. La sensación térmica, no, la temperatura. Y, bueno, básicamente eso me imposibilitó tanto a mí como a Kuja. Poder hacer cosas para el canal, al menos de día. De hecho, las últimas cosas que estuve haciendo fueron a la madrugada. Desertando hoy que, bueno, va a ser una tormenta y todo eso. Pero, bueno, poco más que decir. Ahora sí, yo soy Trash y no se les gustó el siguiente video de Rewaldi. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!